Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Ringo, a nuestra pequeña colonia espacial, a este capítulo número 43. Vamos a seguir creciendo un pelín y bueno, pues antes de nada, a ver en comentarios, habéis dejado algún que otro comentario en el que decíais, Guillermo nos decía que por ejemplo la gestión de la colonia se nos está yendo un poquito de las manos. Es cierto que se va complicando cada vez más, o sea, poquito a poco va aumentando el nivel de, o sea, la cantidad de colonos que tenemos, las cosas que hay por hacer, con lo cual pues es cierto que se va amontonando un poco la faena, se va amontonando un poco el trabajo. No hay problema, tampoco es mi intención hacer 100 episodios, yo creo que podemos llegar incluso al 50 y ahí cancelarlo todo. Sería, yo creo que lo más prudente y luego ya hacer una serie en la que tendremos zombies, tendremos gente que vayan vagando por el mundo, seremos además como una especie de nómadas que iremos recorriendo el mapa de continuo. Esa es la idea, no sé si se va a poder llevar a cabo o no, ese es en principio el planteamiento. Con lo cual vamos a alargar esto un pelín más, haremos unos cuantos episodios y si veo que hay algo novedoso, alguna historia que, bueno, alguna motivación extra o alguna cosa que se nos pueda ocurrir mientras tanto, pues seguiremos avanzando en esta serie y si no empezaremos la otra y ya está. Ringo va a seguir habiendo en el canal ahora y durante largo tiempo, con lo cual que tampoco nadie se preocupe, pero desde luego tampoco es una, no hay necesidad de alargarlo de forma artificial, digamos. Esto tenemos, si hemos mejorado un poquito la fertilidad, veis, 120%. Bueno, pues oye, bien está la cosa, la serie ya va a crecer un pelín más rápido, 84%, genial. Esta gente por donde iba, les quedan un par de días, un día 21 horas, venga gente que llegamos, por fin. Va a haber un montón de personas por la colonia, lo cual nos va a venir hasta cierto punto bien y hasta otro punto un poquito mal. Esto vamos incluso a dejarlo, no trabejéis ahí, rematad este muro, a ver si podemos demoler esto y construir habitaciones o vamos a vernos en un lío tremendo cuando lleguen estos colonos, porque sin habitaciones ya me diréis lo que vamos a hacer. Las bombas de humedad, vale, a esta le queda muy poquito por seguir funcionando y a esta pues ahí, ahí, le queda realmente poco también. Es cierto que no tenemos habitaciones para todo el mundo cuando regresen, nos faltan cuartos, pero vamos, por todas partes. Así que habrá que poner a gente a dormir en las celdas, habrá que quizá habilitar la enfermería para que alguien pueda echarse ahí, aunque sea una asistecita, porque nos quedamos justidísimos despacio. Queda un día y pico, no nos va a dar tiempo ni de broma para preparar las habitaciones. Así que la enfermería me temo que va a tener que ser una habitación provisional para esta gente, van a llegar cansados. O sea, no sé, fingiremos, por ejemplo, que necesitan ser tratados, rehidratados y han pasado un poquito de hambre también. Han pasado un mal rato, realmente no lo han pasado demasiado bien estos colonos en esta larga excursión, pero bueno, tampoco hemos sacado un gran rédito de ella realmente. Pero bueno, ha estado interesante, ha estado curioso, que es lo que buscábamos y ya está, no hay más problema. Dijisteis en comentarios que esta puerta estaba bloqueada, lo sé, estamos saliendo a construir el muro por esta zona de aquí abajo. Es cierto que tampoco era mi intención no caír realmente en que esto estaba bloqueando el paso muchísimo, con lo cual lo que vamos a ir empezando a hacer es demoler toda esta zona, que ya nos va sobrando. La pueden ir haciendo tranquilamente, poco a poco, y creo que vamos a priorizar durante un momento, al menos, el que la gente o nuestros colonos, aquí cuidado que nos vamos a llevar un cable por delante y no es mi intención, vamos a hacer que los colonos construyan rápidamente, que es lo que requerimos ahora. Canter estaba en el cultivo, vale, sin problema, este se puede quedar. Dalin te vienes a construir, Dolores a construir también, sí, porque estás limpiando y la limpieza no es tan importante como tener habitaciones para todo el mundo, Jensen a cocinar, este está fijo, o D se puede venir incluso también a, sí, o D, incluso sin, a construir, venga, todo el mundo a construir inmediatamente. Esto hay que darle un buen tute porque nos vamos a quedar tiradísimos con el tema de las habitaciones y no es la intención. Así que aceleramos el tiempo. Estas bombas de agua están conectadas también, como sabéis, o como apuntó Guillermo, al sistema de torretas, con lo cual no va a funcionar, pero claro, es que el sistema de torretas se va a venir abajo dentro de muy poquito, porque lo voy a cancelar para distribuir algunas torretas por estas zonas para sacar atiradores a disparar a la gente que venga a intentar agredirnos y esa es la historia. Así que bueno, vamos a ver si rematamos este proyecto de muralla, vamos demoliendo todo esto poquito a poco y ya os digo, las habitaciones estas por ahora las vamos a habilitar como habitaciones para colonos, de hecho, todas menos esta, sería la cosa. Todo esto ya no va a ser hospitalario, perfecto. Además tenemos gente aquí congelada todavía, vamos a ir liberando incluso quizá algún prisionero, yo creo que estaría interesante porque es verdad que tenemos tal cantidad de gente que esto al final no cunde ni, vamos, ni para Dios, esto es un desmadre. Prisionero, 80%, vale. Orlen, muy fácil de reclutar. Curro, un pelín más difícil. Porcupine, 81%, bueno, pues Curro, tú vas a ser liberado. Los Gray Ferret Barle, vale. Esta gente, vamos a ver dónde están exactamente, si son estos de aquí cerquita. ¿Estos de aquí quién son? Vale, vamos a liberarlo a ver si mejoramos la relación con esta gente, que sería lo más interesante para hacer ahora. Así que Curro, tú vas a ser liberado, vas a tener la fortuna. De hecho, Porcupine también, claro, no quiero liberar un gran personaje, no son grandes personajes realmente, venga, tú también vas a ser liberado. A ver si ganamos unos cuantos cuartitos. Orlen, Cruiseres, bueno, no sé qué tal nos llevamos con esta gente. Y Cruiseres también, vamos a ver exactamente dónde está esta gente. No, los Grasoper Tranca, estos son los Ferret Barle, estos son iguales exactamente. Y los Cruiseres, que si son piratas no vamos a reconciliarnos con ellos en la vida. No, pues con esto no nos vamos a reconciliar, con lo cual tampoco tengo mucho problema con mantenerlos ahí. Colón Ocioso, Arias, que me cuentas, Arias, que no tienes nada que hacer. Bueno, hombre, pues vamos a ver, ¿será porque no puedes fabricar medicina? Es verdad, nos falta Serigia, vale, no hay problema. Nos falta Neutramina además, pero la Neutro Flower está creciendo poquito a poco. Le falta aún un rato, es lo que sí, pero bueno, en fin, no hay problema. Iremos esperando y ya está. 74, venga, muy cerquita de ser cosechado. El tema de los animales, lo vamos a mover de aquí porque estamos gastando un montón en croquetas, una cantidad indecente de trabajo y no es la idea. Eso no nos va a proporcionar ninguna ventaja, con lo cual vamos a hacer unos establos aquí bastante más grandes, unos buenos establos para que le tengan cabida a todos los animalitos y puedan comer directamente la tierra. Sería la historia. De hecho, todos juntos, bueno, no me disgustaría, tampoco sería un problema, pero no es la historia. Entiendo que sería bastante mejor tenerlos separaditos como estaban ahora. Dolores construyendo otra vez un nuevo taladro para que venga Dalin a minar, aunque lo hará después de construir todo lo que nos falta. Desde luego que sí. Esto está sin terminar todavía, nos falta mármol, vamos a comprobarlo. ¿Cuánto mármol tenemos en base? Esto es caliza, vale, tenemos granito. Bueno, tenemos pizarra, pero no tenemos más mármol, le hemos dejado de fabricar mármol. Arias, ¿estas con el mármol? Sí, el problema está en que hace largo tiempo que estamos fabricando mármol y no otras piedras. Caliza, vale, mármol 120. Bueno, pues ya es suficiente, con lo cual vamos a ver, Cantrell y Supli. Cantrell y Supli no están dedicándose tampoco al huerto, con lo cual incluso deberíamos quizá ponernos a trabajar, a construir. Si bien es cierto que no es lo que mejor se les da, pero ya que en cultivo tenemos a Cantrell, tenemos a Simón, por ejemplo, que tenía una habilidad de un 6. Tenemos a Tona con un 10. Pues Cantrell 20 ha construido un ratito, tranquilamente, ya que no estás ocupado en el huerto. Cantrell 20 y remata este proyecto cuanto antes. A ver si cerramos por fin la maldita base. Porcupine lo hemos liberado o se está marchando. Entiendo que ha sido liberado, ¿verdad? Aunque creo que cuando lo liberamos nuestros colonos van y lo sueltan cerquita del mapa o cerquita del borde del mapa. Con lo cual tiene toda la pinta de estar huyendo, ¿eh? No lo sé. No sé qué deciros, la verdad. Lo hemos puesto para liberar. Bueno, pues digamos que tenemos pensado liberarlo. Al final el tipo se ha escapado. Pues hasta luego. Que te den por saco o porcupine. Te puedes ir con tus colegas. No tengo ningún problema. Rosa, ¿qué estamos haciendo? Cortando la teca para construir este proyecto. Rematándolo poquito a poco. Vale, no pasa nada. Así que vamos a coger la zona de muralla. Vamos a cancelarla, al menos por un momento. Eso es. Claro, es que esto está planteado. Es que no sé si lo estamos seleccionando todos o no. Vale, ahora sí. Vale, este también lo vamos a poner para cancelar. No, es que claro, este es o demoler o cancelar. No se puede dejar suspendido por un ratito. Habrá que poner puertas para que esta gente pueda salir. Aparte de los en browser. Porque si no va a estar complicado salir de la base. Pero bueno, tampoco es un problema ahora mismo. Tico falló construyendo no sé qué historia. Bueno, Tico, no te preocupes, hombre. Ya irás aprendiendo, no hay problema. Supli trabajando por aquí. Vale, quiero que trabajen en esta zona de habitaciones cuanto antes. Tona llevando ahí algo de material. Vale, habrá recogido unos escombros metálicos en algún punto. Pero claro, Tona se encarga del huerto. Con lo cual Iris está... Es muy máquina Iris. El huertecito va despacio. Con este mod que pusimos, pues va más lento todavía. Esto ya se puede... Nos lo podemos llevar por delante. Que ya no tiene ninguna función. Y este tiene que mantenerse aquí. De hecho, habrá que plantear una nueva bomba de humedad para conseguir desecar esta zona cuanto antes. A ver si podemos aprovechar el área bien. De hecho, tendría incluso... Yo creo que venir hacia acá. Que esta zona no la va a abarcar esta de aquí. Y creo que aquí abarcaríamos todo el área completamente. Vale, ya vamos ahí avanzando en esas habitaciones. Perfecto. Bueno, no es mala cosa. No es mala cosa. Genial. Vamos a ver. Habrá que construir camas. ¿Cuántas? Pues cuatro. Bueno, pues sí. Al final, como Curro ha regresado a su hogar Curro. Pero no Porcupine. De Porcupine, si nos ha salido el mensaje, no me he dado cuenta. Con lo cual, quizás se nos haya fugado vilmente. Pero bueno, en fin. Que le den pomada. Me da bastante igual. Ya tenemos un montón de gente. Tenéis razón. No necesitamos tampoco seguir aumentando aquí el número de personas en la colonia. Ni muchísimo menos. Con lo cual, vamos a hacer camas. Para esas habitaciones, al menos cuatro camas. Para que esta gente tenga donde dormir. Aunque luego requiramos pues seguir aumentando, bueno, pues el número de armarios. El resto de componentes de las habitaciones que, por supuesto, tendrán que seguir creciendo. Simón en el huerto echándole un cable a iris. Lo cual me alegra profundamente. Vamos a ver. No podemos rematar esto. Alguien que venga. Edan, ¿qué vas haciendo tú? Llevando madera para construir no sé qué historia. Construye esto, por ejemplo. Remata ya por fin la maldita base. Dejamos todo cerrado de una vez que ya tengo un montón de ganas de ver toda esta zona completamente cerrada. Y listo. Ya otra historia. Bueno, Bucky ha renombrado Elefante 2 a Lorenz. Vale, perfecto. Pues ya es una mascota de Bucky. Sin problema. No tengo ninguna pega con eso. Esta gente estará cerquita de entrar. Veinte horas, dos días de comida. Venga que llegamos a base. No sé qué llamaban de equipo, la verdad. Creo que llevan torretas. Cosa que nos va a venir muy bien. Se abrió un refrigerador. Bueno, eso no tiene ningún problema. Llevan ropas. Son buenos tiradores. Engie, Manu, Val. Todos estos. Habrá que fijarse en ellos. Y llevan tres prisioneros. Ojo. Claro, llevamos tres prisioneros. Que además van cargando con material. Es que tenemos un montón de cosas con esta gente. Sobre todo, ya ves que no hemos conseguido ningún rédito con esto. Salvo los prisioneros y poquito más. Pero bueno. Es que realmente las bases de piratas tampoco tienen un gran contenido por ahora. O sea que es difícil conseguir algo. Es difícil lanzar un ataque y conseguir algo de vuelta. Básicamente lo único que conseguimos es echarnos unas risas. Hacer un poquito de daño. Pasar un mal rato y poco más. Agotamiento. ¿De quién? De Jensen. ¿Por qué? ¿Qué pasa Jensen? ¿Qué te ha dado? Vamos a ver. Rechazador Baki. Sin dios horrible. Privado de diversión. Nenición. Y agotado. ¿Y por qué no come este hombre? Quizás lo hemos forzado a trabajar y no le hemos dado oportunidad de comer. Entiendo que sí. Vamos a ver. Jensen. ¿Dónde estás? Jensen. 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 Bueno, pues quizás sí lo hemos forzado a trabajar y hemos acabado con él. Pero bueno, en fin. No pasa nada. Extremo riesgo de colapso mental. Vale, Jensen. Ya se va a reponer. Va a comer algo ahí. Que coma. Que se eche un cigarro. Que se tome un café. Que haga todo lo que tenga que hacer. Y se acabó la historia. Necesidad. Tienes que comer, Jensen. Sí o sí. Tienes que venir y comer cuanto antes. Comer buena comida. Venga. Esto te va a subir un poquito la moral. Y luego ya te vas y te acuestas. Tranquilamente. No hay ninguna prisa. No hace falta que estés ahí currando todo el día. Prefieren comer cerquita de la hoguera. Cosa que llama mucho la atención. Me alegra que sea así. Jensen ya se va y se acuesta a descansar. Venga, Jensen. Hasta mañana. A ver si mañana estamos un poquito mejor. Que desde luego, para disgustos no ganamos. Habría que construir una nueva cama también. Una pequeña camita aquí en esta celda. Para los tres pisos en los que vamos a traer. Y si no nos da tiempo, pues liberar a uno de ellos y ya está. Tampoco es más problema. Vale. Las habitaciones que tal van. Muy muy lentas. Lo cual es normal. Por supuesto. No es que vayan a correr precisamente para hacerlo. Pero bueno, ya está Cantrell ahí trabajando. Venga. La gente que llega también es capaz de trabajar. Darlene. ¿Qué te pasa a ti, Darlene? ¿Por qué no has comido? Vale. Ya está comiendo. Eso es. Venga. Poco a poco. Bueno. De temperatura muy bien. Todo lo demás bien. Estamos haciendo vino. De lo cual me alegro. Tenemos 18,91% de progreso. Aquí tenemos un poquito más. Sí. Pero bueno. Muy poco. Esto se ralentiza la producción de bebidas alcohólicas. Con el modeste del Vegetable Garden. O es que lo hemos gestionado muy bien. Que también es otra posibilidad. Deberíamos quizá quemar todo esto también. Ya de una maldita vez. Para evitar tener más cadáveres por aquí. Y de hecho, por ejemplo, esto se puede recoger. Esto también se puede recoger. Las armas es que... Perdón. Madre mía. Como estoy de la garganta. Las armas me da absolutamente igual. Son armas de muy poca calidad. Nos interesan entre poco y nada. Con lo cual. ¿Quién era el que era el incendiario? ¿Era Baki? No. Era Tico. Tico. Vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues feliz como una perdiz. Vente para acá. Tienes que empezar a soltar ahí unos cuantos taponazos con estos cócteles molotov. A ver si conseguimos terminar con esto cuanto antes. Ahora ya estás fabricando bloques. Con lo cual, por lo menos, lo tenemos entretenido y mejorando su vida. Que es algo importante. Ya estamos ahí construyendo camas. Fios, que es una máquina. Mira qué rápido. Calidad buena. Vale, perfecto. Bueno, pues una buena cama. Cuando tengamos alguna más, iremos a instalarlas. Tico. Ya estás aquí. Vamos a meterle fuego a todo esto. Y nos libramos de estos cadáveres que son bastante feos. Ese jabalí va a pasar un mal rato. Esperemos que no le pase nada. Venga, vamos a incendiar todo esto. Y Carl, no sé muy bien dónde vas. No sé si... Vamos a ver, ¿dónde vas, Carl? A cocinar comida. ¿Y dónde vas a recoger la comida? Bueno, pues muy, muy lejos. Desde luego que sí. Lo que tenía que hacer Carl, de hecho, sería restringirle el proyecto de la cocina. Vamos a ver en qué cocina está. Entiendo que es esta de aquí. Proyecto, detalles, buena comida. Hay que bajar el radio. Eso es. El radio tiene que estar cerquita siempre de la zona de base. No puede estar tampoco a tomar por saco de lejos. Si no, vamos haciendo viajes. Para cocinar una sola comida va a coger una dosis y se va a pegar la vuelta. Se va a pegar un paseo tremendo y luego vamos a... Vamos. No nos va a cundir nada. Va a ser un lío. Con lo cual, Carl, ya puedes dejar de salir tan tan lejos a por eso. Tico, ahí está disparando un poquito más. Venga, a ver si conseguimos quemarlo todo. ¿Qué es la historia? Vamos a quemar a este también. Venga, Tico. Licenciado, ya te puedes marchar. Ya le has pegado ahí fuego a todo. Perfecto. Ya irá ardiendo. Si no empieza a llover, que sabes que... Bueno, Renguil lo tiene como una especie de querencia extraña por preservar la naturaleza del propio juego. De hecho, ahí está lloviendo. No sé por qué. Lo dijisteis en comentarios. Me parece súper curioso. Cada vez que ponemos... Que lo incendiamos todo, de repente se pone a llover. Cosas curiosas. No sé. En fin, no pasa nada. Comerciantes. ¿Qué llegan? Vale, pues Melisa, que es nuestra tipa para este tipo de casos. Melisa, vamos a ver. El personaje está en 18 en socialización. Está súper alto. Con lo cual, de hecho, habéis dejado un mod también. Mirad qué rápido pierde la habilidad. Esto es un poquito... Habéis sugerido un mod. Me sugerís por Twitter un mod que precisamente lo que hace es que no pierdan la habilidad tan rápido. Que desde luego, por eso, no tiene sentido que esta tipa, por no tradear con nadie durante una semana, pierda sus habilidades. Ya están todos de vuelta. Por fin. Por eso, por no tradear una semana, que pierdas toda su habilidad social o vaya perdiendo habilidad social, no tiene sentido ninguno. Quizá el tiro sea más razonable, pero la habilidad social no tiene ni pies ni cabeza. Aquí regresan estos. Por fin. Ya estamos de vuelta. Qué alegría tenerlos en casa, aunque no tengamos sitio donde meterlos. Eso va a ser una pequeña historia. Pero bueno, ya tenemos por menos esto elaborado. Vale, vamos a cortar todas estas plantas. Órdenes, cortar plantas. Todo esto absolutamente hay que llevárselo. No, de hecho no vamos a cortar las plantas. Lo que vamos a hacer va a ser directamente plantear el suelo de madera y ya está. Cría de cerdo para afuera. No necesitamos más animales. Dodo, sanadú, tequila, tiraní, dudet, joker, todos vendidos. Cría de domedario no nos la quedamos. Siempre cargan cosas, cosa que nos viene muy muy bien. Quizá que nos puede venir más bien, o sea, bien también tradear. Vamos a ver. Bueno, tenemos aquí, por ejemplo, un sándwich de queso horneado, ¿no? A la parrilla, no, grill, es que no recuerdo. Ah, no me sale la palabra, pero bueno, lo entendéis perfectamente. Tenemos más comida también. No, creo que no nos interesa nada de esto. Lo que nos va a... Vamos a tener que hacer sí o sí va a ser mandar a la gente a cazar dentro de muy poquito para intentar recuperar neutramina. Vamos a ver. ¿Cuánto tienen? 63. Pues toda para nosotros. Aunque estemos cultivando, no hay problemas. A un precio ridículamente barato. Vamos, sin problema. Con lo que vendemos de animalitos ganamos de sobra. Lana de múfalo. Deberíamos tener bastante más. No sé por qué no tenemos un montón más. Habrá que mirar exactamente. Y vamos a ver. ¿Qué más? Medicinas. Tienen 6 a 49. Serían casi 3.000. No, casi 300. Perdón. Joder, 3.000. Madre mía. Cigarrillos. No, porque vamos a fabricarlos. Esto no sé qué diablos es. Ah, vale. Sí, estos son como restos de, digamos, de acero que se pueden comprar muy muy baratos y podemos fundirlos también. Oye, pues no es una mala cantidad. Aunque entiendo que no nos haría falta realmente. Queda muy poquito fertilizante. No sé si lo tenemos todo en base. Uranio podríamos vender una cierta cantidad. Aunque la verdad es que el dinero no es ningún problema. Con lo cual tampoco es necesario hacerlo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nada interesante. Por ejemplo, sí. Esto. Ropa de cadáveres. No queremos nada absolutamente. Ropa tenemos un montón. Es que una barbaridad. Marksman. Year. ¿Esto qué es exactamente? Vale, esto es para que la gente consiga apuntar mejor, ¿no? Entiendo que aumenta el grado de puntería de cada personaje. Menos 10 en socialización. Precisión más 30. Muy interesante. Desde luego que sí. Desde luego que sí. ¿Cuánto cuesta esto? Buah, es carísimo. Pero bueno, interesante. Son cosas que se pueden fabricar para la siguiente partida. Seguramente, pues muchas de estas cosas las implementemos al principio. Formemos como una especie de grupo de nómadas que vayan en plan comando o algo así. Sería muy interesante. Suelo de madera. Vamos a ver. Para toda esta zona. Venga. Así empezaremos a plantearlo cuanto antes. Suelo de madera para toda esta área. Perfecto. Vamos a colocar las camas para que tengan un sitio al menos donde tirarse a descansar. Aunque van a buscar su habitación. Van a buscar ropas primero. Que llevarán las ropas hechas un cristo. Lo cual me parece lo más razonable. Normalicemos el tiempo. Tenemos ahora en la colonia no sé ni cuántos colonos. Los podéis contar vosotros. Es que no sé ni cuántos hay la verdad. No importa demasiado. Tenemos colonos pues para seguir avanzando desde luego. Y bueno, pues da un poquito igual que haya 15, que 16, que 25. Esto vamos a plantearlo también en esta cama. Por ejemplo, en esta zona de arriba. La gente podrá dormir en la enfermería por ahora. Con lo cual no va a haber problema por esa parte. Manu también regresó de su largo viaje. Que fue ahí de... Bueno, pues para un poquito el apoyo con los animales. Esta habitación no está terminada. Así que no vamos a poner una cama. Y al menos por ahora. Lo que tenemos que hacer es construir esto cuanto antes. Así que nos falta, por ejemplo, construcción. Vamos a ver. Puerta de madera. Para esta parte. Inmediatamente. Aquí deberíamos poner alguna más. Aunque haya un exceso. Más vale que sobren. Antes de que falten. Y ya que aquí no tenemos para poner más arbolitos. Entiendo que deberíamos ampliar incluso estas habitaciones ligeramente. Es verdad que nos metemos casi casi en el campo de tiro. Pero meterá bastante sin cuidado. Hacemos 7 para acá. Eso es. Claro, es que aquí tenemos otra vez el conflicto con esta zona. Habrá que poner más bombas de agua. Es lo chungo. Pero bueno. Podemos dejar, por ejemplo, un huequecito aquí. Hacer una habitación más pequeña. Aunque sea por el momento. Bueno. Pues con una futura ampliación más adelante. Pero al menos que tengan un sitio donde caerse muertos. Básicamente. Puerta, puerta. Otra puerta aquí. Aquí pondremos puerta también. Porque será todo un pelín más sencillo. Así que listo. Bueno. Vamos a ver entonces el trabajo de la gente que ha llegado. Estos que han llegado aquí. Están Kofi, John, Gramp, Val, NGJ, Kimano. ¿Tenemos celda para todos los prisioneros? Entiendo que sí. Porque tenemos una camita de puesta. Esto es celda para prisioneros. Prisioneros. A ver. Y estos prisioneros. ¿Dónde están? No tengo ni idea de qué ha sido de ellos. La verdad. Son estos de aquí. Doe, me suena. Los otros no. No lo sé. Panther está por aquí. Y General también. No, hombre. Vamos a ver, hermano. Pues, desvestir, no. Tenemos que capturarlo. Básicamente. Tiene que ser Melissa, entiendo. Vale. Escoltando a Panther. Y Tipsy va escoltando, descargando el domedario 1. ¿Tú puedes venir? No. Vamos a ver. En trabajo. Alguien tiene que encargarse de vigilancia. Edan tenía un 8. No es una malavidad. Jensen tenía un poquito más. Pero está en la cocina. No hay que quitarlo. Val. Val era el otro. El otro tipo adecuado. Con lo cual, Val, a ver dónde andas. Vente a capturar a General. Pues no. No voy a venir a hacerlo. Escoltando a General. Ahí te quería ver. Perfecto. Venga, poquito a poco. Otros prisioneros por el mapa. Entiendo que no habría. Bueno, sin problema. Así que nada. Poquito a poco. Para seguir avanzando. Ya os digo. Tranquilamente. No quiero hacer la serie. No se va a alargar muchísimo más. No vamos a hacer 100 episodios. Nada de eso. Creo que pierde el interés también en gran parte. Conforme hemos ido avanzando. Así que no tendría mucho sentido llevarla mucho más allá. Llevarla más al extremo, digamos. Puerta. Vamos a ver. Esto también debe ser. Quizá de mármol. Por ejemplo. Vuelques de mármol. Aquí unas puertecitas habría que poner sí o sí. Si no para movernos fuera de la colonia. Va a ser un Cristo tremendo. Vamos a tardar la vida. Cosa que no interesa mucho. Ponemos aquí una doble puerta. Eso. Vamos a poner tres. De hecho. Aunque tarde mucho en hacerlo. Ahora hay más constructores en base. Con lo cual no hay problema. Y John y Val. Lo que tendrían que hacer. De hecho. Ya que Melissa se encarga muy bien de los prisioneros. Sería ponerles en trabajo el tema de la caza. John. ¿Tienes caza? No. ¿Tienes construcción? Es un 12. Es que es un 12. No está nada mal el tipo. La verdad. No. Caza. Vale. Caza un 12. Eso es. Sí. Y Val. Es el otro que es un máquina. Tenía un 11. Y Jake. No. ¿Quién era el otro tirador? Bueno. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Ahora mismo es que no lo recuerdo. Tanta gente. No era Tico. Es que recuerdo que estaba. No lo llevamos. Era Gramp. Eso es. Tenía un 16. Con lo cual sí. Dos cazadores tenemos. Estupendamente. Está en Doma también. Vale. Sin problema. Bueno. Pues con todo lo que hay por cazar. Esta gente se va a dedicar a cazar sin ninguna historia. Val. Se va a dedicar entonces al tema de los prisioneros. Y por ejemplo. Puede ser un apoyo fundamental en el tema de la construcción. Ya que poquita cosa más sabe hacer. Engie. Si no recuerdo mal. Construcción de objetos también. Jake. Estaba en el tema. Construcción un 13. Pues es que es muy bueno. Y. Bueno. Pues oye. Constructores todos. Desde luego que sí. De maravilla. Vamos a funcionar mucho mejor de esta forma. En cuanto a madera. ¿Cuánto tenemos en base? Pues muy poquita. Hay que seguir consiguiendo más. Más y más y más. Pero bueno. En fin. No hay problema. Se van más o menos situando. Tenemos aquí una gran mesa de comedor. Creo que hay espacio para todos. Quizá incluso alguna mesa de ajedrez más estaría interesante. Vamos a instalar por ejemplo este sillóncito. Pues no sé. Por ejemplo. En una habitación. De hecho. Que no tenemos ahí sillones en todas las habitaciones. Puede venir pues por ejemplo. Tal cual que así. En esta. Habrá que poner luces también. Por supuesto. Pero interesaría yo creo que en diversión. Al menos poner unas cuantas mesas de ajedrez más. Al menos un par más. Porque es que son un montón de gente. Y si no vamos a tener el problema dentro de poquito. Silla de bambú. Oye pues. No es mal material tampoco. Silla de bambú. Me parece más que adecuado. Van a cambiar el color un poquito. Pero no hay ningún problema. Silla de bambú. Perfecto. Y así tendremos a la gente más o menos divertida. Y ocio para todo el mundo. Con lo cual espero que más o menos funcionen bien. Sería la historia. En cuanto a electricidad. A ver qué tal vamos. Más que sobrados. Esto incluso lo podemos llegar a apagar. Para salvar parte de la energía. Desde luego que. La energía no es un problema ni de lejos. Val va a guardar ahí a general. Perfecto. Tenemos entonces a todos los prisioneros. Tenemos a Dewey. General y Panther. Que eran los que venían con nosotros. Bueno vamos a ver. Lámpara de pie. Le falta una aquí al pobre general. Que ha llevado una caminata larga de narices. Ahí pidiéndose con nosotros. Le hemos hecho sufrir. Lo que no está escrito. Pero en fin. Es lo que hay. Es lo que hay con los prisioneros. No tenemos mucha pedida de ellos. Desde luego. Esto por aquí. Y esto por aquí. Vale. Perfecto. Esta lámpara está sin conectar. Con lo cual tampoco pasa nada. Ya la iremos conectando. Conducto eléctrico. Vamos a traer por ejemplo. Pues este por toda esta zona. De hecho tenemos que abarcar. Más o menos todo el área. Nos queda cuánto cero. Exactamente. Muy poquito. Casi. No. Muy poquito no. Nada absolutamente. Bueno pues traeremos por ejemplo. Este cable por aquí. Que sería lo más directo. Por aquí. Y hasta aquí. Genial. Y habría que mandar a Dalin. A que siga minando. Más o menos. Por menos que venga aquí al taladro. Que le vaya sacando un poquito de partida. A esta zona del terreno. Que desde luego. Pues no me venía bastante bien. Con lo cual. Largamos esto hasta aquí. Trabajo. Dalin. 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 Donde andas. Aquí. Tú a la minería. Que eres una máquina. Y de hecho tenemos algún otro máquina en minería. Creo que era Sunny. Tenía un 10. Oye pues será muy buena minando. La tenemos en Sastrería. Que también era. No se quedaba corta. Vamos a ponerle aquí un 2. 2. Y aquí. En manufactura. Tiene un 9. Bueno. Pues nada. Como tenemos más gente en manufacturas y tal. No hay ningún problema. Engie durmiendo aquí. Bueno. No sé si tu idea. La habría preferido mucho antes que durmiese en la enfermería. Pero claro. Hay tanta porquería. Y es que hay tanta mierda. Hay junta. Que va a estar complicado. Pero bueno. Vamos a dejar por ejemplo. Alguien que no sirva para mucho más. Al tema de la limpieza. De hecho era Edan. Si no recuerdo mal. No. Era Tico. ¿Quién era el que limpiaba? Construcción tiene un 3. Sí. Tico. Tú vas a limpiar. Que hace un montón de falta que limpies. La colonia es tremendamente grande. Y tenemos porquería. Para. Para montar un festival. Del año que quieras. Así que vamos a intentar limpiar eso cuanto antes. En cuanto a las hidrificaciones. Están casi casi planteadas. Nos falta madera. Habría que talar más árboles. Pero bueno. En fin. Órdenes. Talar. Árboles. Un montón de ellos. Todos los que podamos. Para intentar recuperar algo más de material. De hecho hay arbolitos aquí en el interior. Que deberíamos talar cuanto antes. Eso es. Todos los árboles para talar. Para recuperar madera. Y poder seguir construyendo. Es verdad que tenemos bambú. Pero bueno. No corre prisa. Ni mucho menos. Y sí que correría mucha prisa. Recoger esto. Por ejemplo. Se está estropeando. Y eso tendría muchísimo delito. De hecho alguien que esté despierto por la noche. Creo que era Edan. Y Kofi. Pues Kofi. ¿Por qué no te llevas por ejemplo esto de aquí? Traslada las hierbas medicinales. Que se van a estropear. Sería un desperdicio brutal. Ahí está. Recuperamos ese material. Y una alegría que nos llevamos. Vale. Estos arbolitos. ¿Qué tal? Se podrían incluso llegar a cosechar. Tampoco tengo intención de hacerlo. No hay ninguna necesidad. Pero podríamos incluso. Pues con el bambú que tenemos. 1808. Es una barbaridad. Vamos a empezar a plantear el tema de los corrales. Construcción. Muro de bambú. No. En fences. ¿Se podría hacer con bambú? Espero que sí. Bambú. Perfecto. Sí que se puede. Genial. Bueno. Pues vamos entonces. Primero a plantear un pequeño plano. Sería la historia. Y luego ya hacemos el tema de la granja. O de la... Es que sí. Sería una granja de animales. Básicamente. Aquí vamos a tener el generador geotérmico. Con lo cual habría que reservarlo un pequeño espacio. De hecho. Vamos a medir. ¿Cuánto tienen exactamente los... Estos pequeños... ¿Cómo lo digo? Estos pequeños establos. Estos 13 por 13. Pues tendrían que tener casi casi el doble. Lo cual va a ser una barbaridad. Desde luego que va a ser una auténtica barbaridad. De hecho. Si hiciésemos un corral gigantesco. Los animales son pacíficos. No deberían tener mucho problema. Los ponemos a todos a dormir juntitos. Hacemos un gran corral. Incluso con el generador geotérmico. En el interior. Puesto en el interior. No tiene ningún problema. Pero claro. Habría que abarcar una zona tremendamente grande. Vamos a ver cuánto media exactamente todo esto. Del tirón. Tenemos un 27 por 27. Pues va a haber que hacer una cosa bastante bastante grande. Aquí va a venir parte de esta prisión. Que vamos a ir haciendo crecer. Por supuesto. Vamos a ponerlos en un principio. En esta zona de aquí. Por ejemplo. Hacemos un 29. Es que se nos queda cortita. 27 por 27. Lo que tenemos actualmente. Esta zona no podemos abarcarla. Con lo cual debería crecer. Incluso. Por ejemplo. Hacia toda esta zona de aquí. 57. Ahí estaríamos en la medida que teníamos anteriormente. Es que no. Esto no va a salir bien así. Habría que plantearla en otro lugar. O hacerla más grande. O ver qué hacemos con ellos. Por ejemplo. Aquí tenemos incluso. Un huequecito. Yo creo que más provechoso. Si bien es cierto que la prisión va a venir hacia acá. Podemos tirar por ejemplo. 30 unidades tranquilamente. Aquí vamos a tirar incluso 40 unidades. 30 más. Y aquí. Cerramos. Eso es. En cuanto a las puertas. Creo que no se pueden plantear. Es de los poquitos proyectos. Que no se pueden superponer. Pero. Bueno. Nos cuesta mucho. Cancelar algunos tramos. Eso es. Luego ponemos una zona techada también. Para que los animalitos puedan meterse dentro. Si hace falta que crezca un pelín. Pues puede crecer. No hay ningún problema. De hecho vamos a dejar las puertas en los laterales. Perfecto. Aquí ponemos otra vez esto. Y vamos a poner las puertecitas de bambú. De hecho claro. Tendrían que ser estas para esta zona. Es que se cruzan. Es muy raro. Las ponemos aquí. Luego se cruzan. Las ponemos ahí abajo. Y se quedan orientadas. Raro. Pero bueno. No pasa nada. Estas de aquí. Tengo bastante claro que son estas. Las que hay que utilizar. Una cerdita dado luz. Otra. Bueno pues otra buena cantidad de animalitos. En fin. Nada preocupante. Vamos a construir entonces aquí. Esta pequeña. Un pequeño muro. Para hacer una especie de pequeña zona. De hecho esto sale pantanosa. Sí. Que crece muy despacito la hierba. Pues oye. Podemos incluso reservar una pequeña zona. En este área. Donde pongamos una especie de cobertizo. Para que los animales vengan a comer. Tranquilamente. Que no tiene que tener tampoco una. Una gran base. Lo podemos dejar. Por ejemplo. Hacer un área así. Abarcando lo que es toda esta zona. Pues eso. Donde realmente los cultivos. Se van a dar bastante mal. Aquí planteamos una zona de tejado. De hecho. Que sobresalga un pequeño alero. Por ejemplo. 13 por 10. Vale. Tenemos un buen espacio. Vamos. Más que suficiente. Y aquí. Pues pondríamos las croquetas en el centro. Quizá incluso podamos poner un pequeño tramo de suelo. Alguna historia así. Ya os digo. No es una. No es que haya que currárselo mucho. Es para tener animalitos. Con lo cual no hay mucho problema. Bueno. Los en browser están todos planteados. Perfecto. Vamos a quitar esto. Para que se vaya haciendo tan bien. Ya se pueden ir encargando de eso. No hay prioridad. Tantísima prioridad. En reconstruir la zona de la muralla. Esto incluso lo podemos quitar. Y empezar a distribuir. Un gran tramo de cable eléctrico. Que tendría que venir rodeando toda esta zona. Lo cual va a ser una tarea harto difícil. Pero bueno. Lo podemos ir haciendo poquito a poco. Vale. Aquí están esos comerciantes. Que no se quieren marchar. Os podéis marchar ya si queréis. No sé que hacen todavía por aquí. La verdad. Da un poquito de mal rollo. Esto lo vamos a encender también. Igualmente. John. ¿Qué estás cazando desde ahí? Bueno. Sigue lloviendo copiosamente en la jungla. Demasiado. Tanto que no podemos. Está cazando este joalí desde a tomar por saco. Entiendo que su habilidad en el tiro ha mejorado bastante. Bueno. Aún le falta. De hecho está mejorando o está perdiendo. Debe estar subiendo la habilidad. Ahora no podrá disparar. Porque tiene por delante los... Bueno. Pues puede disparar. Bueno. Pues que siga mejorando ahí. John. No tenemos ningún problema. Animalitos tenemos más que de sobra. No. Ya no. Ya no tenemos animales más que de sobra. Es que comen un montón. Pues a ver. El tema de la comida requiere. Que una... Que hagamos algo. ¿Qué tenemos? Cacao un montón. Pero comida como tal. Muy, muy poquita. Tenemos el azúcar. Tenemos muy, muy poca realmente. Necesitamos o bien cultivar un poquito más rápido. La verdad es que el huerto sigue creciendo. O sea. Eso no es problema. Planta de café. Vale. Tenemos aquí patatas. Tenemos caña de azúcar. La verdad es que hay un montón. Estos son zanahorias. Dijisteis. Pues vamos a ver qué hacemos. Esto 95%. Estos son las fibras. Hay que ampliar el huerto. Básicamente. No queda otra historia. Aquí tenemos el heno. Que es comida para animales. Me parece bien. Aunque las cobras creo que no comen heno. De hecho vamos a comprobarlo exactamente. ¿Las cobras comen heno? No. Pues a ver. Las cobras o bien no las quitaremos de encima. Porque el heno lo estamos cultivando. Para no tener que hacer croquetas. Pero claro. Si las cobras no comen heno. Pues tontería. Una tontería absurda. Vamos a poner aquí algo que se puedan comer las personas básicamente. Esto de hecho era el trigo. Si no recuerdo mal. Sí. Pues por ejemplo. Vamos a poner esto. Claro. Es que esto luego hay que tratarlo. Pero no me parece mal tampoco. Vamos a plantar por ejemplo aquí. Sí. Trigo. Tranquilamente. Tarda bastante en crecer. No es una cosa que se vaya a estar recogiendo todo el rato. Por lo menos habitaciones para la gente hay. Aunque se han distribuido por ahí. Han perdido sus habitaciones originales. Pero bueno. En fin. Ya irán recuperando su sitio poquito a poco. Haceremos el tiempo que vayan corriendo un pelín. Ahí está. La verdad es que esto es una cosa más. Para ponerte a verlo tú fuera de cámara tranquilamente. A ver a la esta gente trabajar sin parar. Porque es lo que es así. Es un pelín confuso. John, Val. Vamos a poner Icam. No, Gramp. Estaban cazando. Vamos a poner a alguien más. A Val por ejemplo. Que se venga a cazar. Que hace bastante falta. Caza de animales un 1. Vamos a poner a cazar todos los animalitos del mapa. O vamos a tener un problema con la comida. Además dentro de muy poco. Boomalups. Para cazar. Aunque generemos incendio. Alpacas. Para cazar. Casi, casi que elefantes. Aunque no me gustaría mucho. Porque tenemos ahí a sus congéneres. Y no es muy buena idea. Pero podemos ir cazando un montón de bichos. Por ejemplo. Esta pantera. Para cazar. Sí. Sabemos que ataca. No. Que no cunda el pánico. Boomalups. Para cazar. Elefantes hay un montón. Como pasemos hambre. Vamos a tirar a por ellos. Pero vamos a matar. Todos estos bichos. Para cazar también. Eso. Vamos a limpiar el mapa. Básicamente de animalitos. La pantera también. Vale. Perfecto. Ningún problema. Eso es. Tenemos a tres cazadores. Yo creo que deberían devastar. Para cazar todos estos animales. Y ser capaces de reponer la reserva. Tenemos un montón de gente. Cuero de alce. Esto cayó por aquí. Dios sabe cuándo. Dolores falló. Vale. Sin problema. Esto está muy degradado. Realmente nos interesa más bien poco. Así que que se estropee. Me importa más bien poquito. Todo esto. Pues eso. Más animales para cazar. Vamos básicamente a limpiar el mapa de animales. Es la historia. De hecho. Podríamos incluso venir y cosechar alguno de estos. Estos son naranjas. Si no recuerdo mal. Sí. Pues hay algunos naranjos. Pues en fin. Lo que no quiero es quedarnos sin comida absolutamente. Vamos a ver. Es casi a la comida. Tenemos 47. Tenemos para un día. Es que flipa todo lo que hay aquí. Vamos a liberar a alguien más. O vamos a poner por lo menos a estos a reclutar. Dewey. Es que comen mucho. Es mucha gente. Dewey es de los Crashers. Vale. General también. Y Panther también. Por supuesto. Y son difíciles de reclutar. No. Los siguientes. Son dificilísimos. Lo vamos a intentar. Dewey también. Venga. Y Orlen. A ver qué tal va. Es que este debería ser más fácil. Y Poppy también. Pero bueno. En fin. No han pasado hambre. ¿Verdad? Por lo menos están alimentados. Más o menos. Dewey también. Orlen también. Bueno. Comer. Comen. Es cierto que falta comida en la colonia. Tenemos que seguir elaborando más y más y más. Pero bueno. En fin. Por ahora siguen trabajando. Haciendo más comidas. Con lo cual no es mucho problema. Vale. En fin. Esencialmente cuestión de paciencia. Necesitamos a alguien más en la cocina. También al mismo tiempo. Es cierto que en cocina vamos muy justito. Vamos a ver quién sería el mejor. John tiene un 6. No está mal. Jake tiene un 5. Tampoco es una mala habilidad. De hecho. Si no es eso. Se va a dedicar a la tala. Y alguien más que se dedique a cocinar bien. Un recuadito marcado de más así blanquecino. Dalin 1.4. Pero Dalin no me la veo en la cocina. La verdad. La estamos utilizando por otras cosas hace largo tiempo. Podemos poner a Jake. Por ejemplo. Que va a avanzar bastante rápido. Relativamente rápido al menos. Y nos puede interesar bastante. Eso es. Bueno. Niva lluviosa. En fin. Día 13 de invierno. Nada destacable por esa parte. Y todo esto de aquí. Deberíamos ir empezando a mover torretas. Poco a poco. Volverlas a instalar. Por ejemplo. ¿Dónde tenemos las que llevar al dromedario? ¿Están todavía montadas en el dromedario? No. Ya han sido desalojadas de ahí. Pues deberían estar aquí. Tal cual. Vale. A ver. Vamos a instalar por ahora. Creo que una por cada en browser. Va a ser muy justito. De hecho debemos instalar dos. Pero vamos a poner una primero. Luego iremos viendo cómo vamos recolocando el resto. Y habrá que ponerle conexión eléctrica a esto. Que eso sí que va a ser una historia compleja. Desde luego. Pero bueno. Tampoco tenemos prisa. Se puede ir haciendo poquito a poco. Así que vamos a plantear por ejemplo. Otra aquí en la esquinita. Eso es. Vamos a ir quitando de este área. De hecho deberíamos rematar todo esto ya. Y cerrar este muro definitivamente. Pero bueno. Va a costar tiempo. Esta torreta es la última que vamos a mover. Porque ahí sigue siendo útil. Vamos a coger esta torreta. Volver a instalar por ejemplo. En este browser de aquí. Eso es. Otra torreta más. Esta para volver a instalar. En este browser de aquí arriba. Aunque no esté terminado. No pasa nada. Venga. Otra más para quitar. Por ejemplo esta. Ahora tenemos muy buenos tiradores. Con lo cual en un raid. Podremos salir a defendernos. Sin ningún problema. Pero ya veis que tenemos tantísima base. Que para defender todo esto. Va a ser una historia complicadísima. De hecho pondremos incluso un cable eléctrico. Por todo el perímetro. Para poder suministrarlas. En un momento dado. Porque desde luego así. No están suministradas directamente. Y va a ser complicado. Esto de aquí está casi que elaborado. Vale. Vamos a mandar a todos los animalitos. Yo creo que entonces hacia esta zona. Si bien es cierto que hay que esperar a que las cobras. Quizá incluso las vendamos. Porque no podemos mantener más animales. Matarlas y comérnoslas sería un poco raro. Nos están sin virtud de moneda de cambio. Es cierto. Pero tampoco es una cosa súper importante. Vale. Carne de alpaca. Tenemos algo. Tenemos ahí un monete. Tenemos una rata. Esta la nevera más bien escasa. También hay que poner a alguien en transporte. Ahora que la construcción ha avanzado bastante. Por ejemplo. Podemos recuperar a ciertas personas para transporte. No va aquí. Pero por ejemplo. Cantrell se dedicaba al cultivo. Cultivo tenemos a tres ya. Tenemos a Simón por ejemplo. Pero Simón que tiene menos. Vamos a poner a Cantrell en cultivo. Y a Simón a mover material. Tona tiene una buena habilidad en cultivo. Se tiene que quedar sí o sí. Manu estaba en construcción. Y si no estaba en cocina. O sea. Esta ya tiene faena. Más que de sobra. No. Estaba sin construcción. Vale. Y Jake estaba en el tema. No. Manu estaba. Eso es. Madre mía. Qué lío llevo. Es que esto al final deja de ser practicable. Se vuelve muy muy complejo. Ya os digo. La serie no va a durar mucho más. No es por nada. Sino porque sencillamente se vuelve terriblemente complicado. Dominar o llevar control de todo lo que está pasando en la colonia. Es muchísima gente. Esto si estás en casa y te la vas haciendo tú a tu ritmo. Pues oye. Tampoco pasa nada. Pero entiendo que para hacer una serie en YouTube y que la vayáis viendo. Pues al final es un descontrol en el que es muy difícil saber qué diablos está pasando en cada momento. Vale. Grump y Val duermen aquí. Entiendo que les estará afectando un poquito la moral. Aunque espero que no demasiado. Bueno. No. No tanto. Desde luego que no. Habitación compartida. Porque quieres. ¿Vale? Porque aquí hay habitaciones y te puedes dar a dormir ahí. Es cierto que el que limpia no le está cundiendo mucho. Habrá que poner a alguien más a limpiar. Engie debería dejar de dormir ahí también por otra parte. De carga. A ver qué ha caído. Y dónde. Bueno. Pues comida. Fruto de lúpulos. No. Esto no es comida. Esto es para hacer cerveza. Bueno. Pues no lo podemos comer. Pero podremos hacer cerveza al menos. Que no está mal. Jensen sigue cocinando. Vamos a ver. Jake te quiero ver cocinar también. A ver si le vamos a llegar a Jake a cocinar. No. Va a comer. A gastar comida. Vale. Es que sea la comida. ¿Cuántas dosis tenemos exactamente? 49. Y tenemos 32 comiendo. Es que hay 32 personas comiendo. Un montón de gente. Nunca he tenido tanta gente en Ringworld. Desde luego que es una experiencia también. Verlo. Poderlo ver así. Funcionando de esta forma. Es interesantísimo. Pero está complicado. De analices. De hecho. Quizá empecemos a sacrificar algún cerdito. Si bien es cierto que Manu les tiene cierto cariño. Además. ¿Los animales estaban restringidos a la zona de animales? No. Estaban sin restricción. Estas cerdas están siendo educadas. Bueno. Sin restricción. Cría de cerdo. Estas sí que tenían que estar restringidas a la zona de cerdos. Trumbos raros. Vale. Nada. Los podemos capturar. Pero es que. Ya. ¿Para qué? Tenemos tantas cosas que para qué. Gramp está relacionado con este elefante. Bueno. No tengo problema con eso. Tampoco por otra parte. Seguiremos cazando y recogiendo animalitos. Aunque no estemos pendientes de ello. Porque se supone que están dedicando precisamente a eso. Y deberíamos estar haciendo chocolate. Haciendo pan. Haciendo un montón de historias. Llegué haciendo croquetas. Vale. Vamos a ver cuántas croquetas vas a hacer. No queremos que haga un millón de ellas. Las cobras. Yo creo que sí. Que nos vamos a deshacer de ellas. Finalmente. Porque no es esta la historia. Río de colapso mental. Vale. Sin problema. Croquetas. Vamos a cancelar esto. Vamos a por lo menos decir que hagan hasta, no sé, 500 antes estaba bien. Pero ahora es una auténtica barbaridad. Vamos a quitar por lo menos que hagan 100 y sobra. Es cierto que hasta que no estén en una reserva no lo van a contar. Pero nada más fácil que crear aquí una reserva justamente detrás. Para que lo que quede en el suelo quede contabilizado. Con lo cual Animal Feed. Limpiemos todo y ponemos croquetas únicamente. Perfecto. Vale. Pues ya creo que ya hay croquetas para todos los animalitos. Con lo cual te puedes dedicar a hacer eso. O sea, llevarle comida a Jensen que vaya cocinando. Va a gastar un pelín más en hacer croquetas. Vale. Porque la otra estaba en tránsito. Con lo cual no lo ha detectado. Pero bueno. No pasa nada. Esto hay que echarle más fuel. Vale. Pero sin problema. El tema del huerto. Habrá que fabricar fertilizante. ¿Y dónde se va a fabricar el fertilizante? Dios sabe dónde se fabricaba esto. Vamos a ver. En alguna mesa tiene que hacerse. Pero ¿en cuáles? Esa es la historia. Arias sigue trabajando en algún proyecto. Siempre está este tipo ocupado. Lo cual me alegra. Porque desde luego nos hace bastante falta. Electricidad vamos muy sobrados. Tanto que no es necesario que reutilicemos. O que cambiemos eso. Y esto no le llega a la electricidad. Porque tiene que estar el cable. Entiendo. Conectado. Directamente. Unido. Vamos. Al taladro tal cual. Con lo cual. Ponemos el cablecito hasta ahí. Para que funcione. Y listo. Vale. Recogiendo un pelín de maíz. Ya era hora. Perfecto. Cantre liristona. Sembrando al mismo tiempo que limpian el cultivo. Con lo cual desde luego problemas no va a haber. Problema. Tonto de mí. ¿Esto está apagado? ¿Desde cuándo? No tengo ni idea. Pero es que vamos. A veces es eso. Se complica muchísimo. Pantera se está vengando. A ver. Que no nos lleve por delante un colono. ¿Aquí a por quién vas? ¿Atacar a John? Vale. La torreta está disparando también. Uy John. Te vas a ver en un lío. Porque no le has dado muchos impactos. Y te vas a ver en un lío tremendo. John. Pues no sé qué decirte. Deberías correr hacia alguna parte. Esta torreta está conectada. Lo cual me hace mucha gracia. Porque no lo esperaba ni de broma. ¿Esto puede atacar? ¿Puede atacar a esto por ejemplo? No. Creo que no están adestados para atacar. Sí, están adestados para atacar. Pero creo que no detecta a este bicho como animalito para ser atacado. John. Pues te vas a ver en un lío. Vamos a ver. ¿Algún colono que esté por aquí fuera para echarle un cable a este pobre hombre? Ha emperado su puntería parece. En el rato que ha estado por ahí fuera. A saber. Tico. Tú llevas un arma. Pero tu arma mejor que... Vamos. Ni nombrarla. Tona está cerquita. Pero no hay nadie más cerca. ¿Verdad? No hay nadie más cerca por aquí. No. La más cerca quizás sea Supli. Pues Supli. Vente para acá. Que quizás vaya a hacer buena falta que estés aquí por esta zona. Vente para acá. John. Deberías incluso venirte... Es que John. Lo malo es esto. Que te vas a llevar tiros de la torreta y no se sale la historia. Vente andando por aquí. Que la torreta le dispare. Y Supli le puede disparar también. Se va a llevar un susto, eh, John. Es que claro. Es lo que pasa. Son muchas historias. Muchos galeos. Y al final es un cristo. Supli. Ataquen a este bicho. John. Tú corre mientras tanto. Que te va a ser unos cuantos zarpazos. Pero bueno. Son gajes del oficio. Es lo que hay. De vez en cuando tiene algún encontrador con algún animalito. De hecho deberíamos... Venga. Conseguimos matar a esa pantera. Nos va a matar el colono. Ya está. Bueno. Pues John habrá quedado. Hecho unos zorros. Seguro. Mordida. Disparo de la torreta. Es que se ha llevado de todo. Venga. A descansar. Pobre hombre este. Venga. Descansar aquí. No pasa nada. En fin. Bueno. La enfermería. De hecho debería ser enfermería otra vez. Pero es que es eso. Es mucha, mucha tela. Ya os digo. La serie tampoco va a llegar mucho más largo. Porque está difícil. Está difícil. Nos va a amontonar mucho la historia. Va a estar complicado ser capaces de gestionar tanto como está pasando actualmente en la colonia. ¿Tenemos ya el taladro en marcha? No. Todavía no. Dentro de muy poquito vendrá Dalín. Por suerte empezamos a cosechar la comida. Lo cual son buenas señales. Porque es comida que vamos a poder echarnos ahí a... Vamos. Pues al gandate dentro de muy poquito. Aquí tenemos una cama que por ahora se va a quedar aquí tirada. No hay problema. Nos faltan árboles. Con lo cual habrá que mandar a la gente a talar. Pero en fin. Hay que ir poquito a poco. Que no da la vida para todo. Aquí hay uno de estos Boomerops. Que habrá que llevarse por supuestísimo. Gramp tiene como su pequeño ejército de animalitos también. No está mal porque si alguien le ataca podrá ser defendido por sus animales. Siempre es buena cosa. Y está reservado para Supli. Vale. Bueno. Sin problema. No nos vamos a centrar tampoco mucho en eso. Porque será un auténtico caos. Así que bueno. Pues creo que madre mía. 40 minutazos otra vez. 40 minutazos. Vamos a dejar aquí el episodio. No creo que se vaya mucho más largo. Espero que os esté gustando la serie. Como veis. Si os habéis cansado ya. Decídelo en comentarios. Sin ningún problema. Yo otra serie voy a ver de Ringwald en cuanto acabe esta. O sea tal cual. Con lo cual si queréis que cambiemos de serie. Que esto ya pues ha llegado. Entiendo que ha llegado un poquito al límite. Ya poco partido vamos a sacar. Con lo cual si queréis que empecemos una nueva. Dejadlo ahí sin problema. Así que nada. Muchísimas gracias por verla. Por ver el capítulo también. Nos veremos en el siguiente que sale dentro de poquito. Y hasta pronto.